¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a TVTiempo.cl Este lunes estuvo nublada la zona central y en Santiago se registraron 16 grados de máxima. Además, en el sur cayeron chubascos. El martes van a caer precipitaciones en gran parte del centro, mientras que el sur va a estar entre nublado y parcial. Revisamos el detalle, el borde mar del norte grande va a vivir una jornada de abundante nevosidad, mientras que los valles van a estar a todo sol. La región de Atacama va a ir de cubierta soleado, Coquimbo va a amanecer nublado y con algunos chubascos en la precordillera. Ya por la tarde se va a despejar. Este martes va a comenzar con precipitaciones en la precordillera y en parte de los valles de Valparaíso. Ya por la tarde van a quiebrar las nubes. La costa por su parte espera una jornada más bien parcial. En Ojevencia y el Maule van a vivir un día mayormente nublado en el interior y con algunos chubascos aislados. El borde mar va a ir de cubierto a parcial. En Ñuble, Bío, Bío va a estar nublado. Por la tarde van a caer chubascos aislados en el interior, pero la costa se va a despejar. Y la Araucanía va a ir de nublado a parcial. Las regiones de los ríos y los laos van a tener un martes con nubes y con sol. En Chiloé van a caer algunos chubascos aislados. En el extremo austral, Aicén va a tener precipitaciones en el norte de la región. Y en Magallanes van a caer chubascos aislados y rachas van a haber de hasta 60 kilómetros por hora. Vamos al territorio insular, donde el archipiélago de Juan Fernández espera un martes parcial. En Raporí van a caer chubascos y en el territorio antártico van a haber nevadas. Este martes va a amanecer gris la capital y con precipitaciones débiles en gran parte de la región. Las mínimas van a estar entre los 9 y los 11 grados. Por la tarde van a quebrar las nubes en el sector poniente, pero aún así podrían caer algunos chubascos aislados en la precordillera. La máxima en el centro de Santiago va a estar cercana a los 16 grados. Revisamos ahora los tres días hacia adelante. En el norte de Nublado ha despejado a pasar el borde mar, mientras que los valles van a estar con cielo azul. En el centro va a haber sol y pocas nubes, pero el jueves podrían volver las precipitaciones a la cordillera. La zona sur va a tener un miércoles con chubascos entre los lagos y Magallanes, los que el jueves se van a extender a todo el tramo. Y en el viernes van a estar entre Araucanía y Aicén. Hasta aquí el TV Tiempo los invita a no perderse la serie biográfica de Cecilia, la Incomparable. Una historia contada y cantada por su propia voz. Este jueves por las pantallas de TVN. No se lo pierdan. ¡Gracias!